Es importante hacer notar que en caso de discrepancia entre lo que dice el documento regulador de la iniciativa y lo que se presente hoy en este webinar prevalece lo indicado en el documento, que le recordamos se encuentra disponible en el portal de contratación del sector público. Pueden ver en pantalla el enlace a la licitación donde se encuentra este documento y otra documentación. También tiene disponible la URL de acceso en el chat de este webinar que ahora mismo procedo a publicarlo. Les indicamos que pueden enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en el menú inferior de su pantalla. Por motivos de transparencia e igualdad de oportunidades, todas estas preguntas serán incluidas junto con sus respuestas en la sección habilitada para ello en el portal de contratación del sector público dentro de este expediente. Les recordamos algunas de las características generales sobre esta segunda convocatoria de compra pública precomercial. La iniciativa tiene como objetivo la contratación de proyectos de I más D que den respuesta a los retos de los que les vamos a hablar más adelante. Con esta iniciativa, tanto el contratista como INCIBE comparten riesgos y beneficios al coinvertir en el proyecto. El presupuesto total de la iniciativa es de 137,2 millones de euros y la inversión de INCIBE en cada proyecto estará comprendida entre 300.000 y 1,5 millón de euros. Los proyectos se ejecutarán completamente antes del 30 de junio de 2026. Para garantizar la competencia, deberán ser seleccionados al menos dos proyectos por reto con contratistas independientes. Los resultados tienen que ser soluciones no existentes en el mercado a los retos. Se partirá de TRLs inferiores a 6 hasta alcanzar un TRL de 7 o TRL 8. No se incluye la fase de comercialización ni de adquisición. Se debe aportar al menos un usuario final en cada oferta, salvo que en la descripción del reto se especifique un número mayor. Los usuarios finales participarán principalmente en las pruebas y validación. En pantalla mostramos aspectos a tener presentes y su sección correspondiente en el documento regulador. Cabe mencionar como aclaración a lo comentado anteriormente que el nivel TRL mide el grado de madurez de las tecnologías de la solución a generar. El TRL departiva menor que TRL 6 implica un TRL 6 que es equivalente a un prototipo demostrable en entorno representativo. El TRL de llegada, el TRL final, que puede ser 7 u 8, el 7 supone un prototipo demostrable en entorno operativo y el 8 un prototipo funcionando en un sistema completo y certificado. Recordar que por motivos de competencia tiene que haber al menos dos proyectos con contratistas independientes por cada reto. Cada licitador puede presentar un máximo de tres ofertas a tres retos diferentes. Una vez adjudicados los contratos que tengan cabida dentro del presupuesto máximo previsto para cada reto, se podrán utilizar los remanentes para otros retos en los que haya ofertas válidas pero insuficiencia de presupuesto. ¿Se puede modificar el proyecto una vez iniciado el contrato? Sí, a petición de cualquiera de las partes, siguiendo el procedimiento de gestión de cambios y con un límite de aumento del valor económico de un 20% sobre el precio adjudicado. La titularidad de los derechos de propiedad nacidos bajo el ámbito del presente contrato pertenecerá al contratista. El contratista, eso sí, concederá una licencia gratuita incide. A continuación, les mostramos en pantalla el catálogo de retos que encontrará en el anexo 1 del documento regulador. En este webinar ampliaremos información del reto 4, sistemas innovadores para la evaluación, cumplimiento normativo y certificación. Como resumen numérico, la iniciativa comprende 30 retos con 150 ejemplos de casos de uso y 375 ejemplos de funcionalidades que vienen descritos en el anexo 1 del documento regulador. A continuación, procedemos a introducir el reto objetivo de este webinar, reto 4, sistemas innovadores para la evaluación, cumplimiento normativo y certificación. En la actualidad, cualquier organización debe evaluar de forma continua la seguridad de su información y activos, para preservar el buen funcionamiento de su negocio, minimizando riesgos y amenazas y, a la vez, dar cumplimiento a las múltiples normativas en materia de seguridad que le son de aplicación en función de la criticidad y sensibilidad de su actividad. Esta evaluación se complica debido a los cambios constantes a nivel interno y externo de las organizaciones, que incluyen heterogeneidad de sistemas, diferentes tecnologías, hiperconexión o grandes volúmenes de datos, así como los cambios del marco regulador y de cumplimiento. La necesidad, por tanto, pasa por automatizar la evaluación continua de las garantías de seguridad de los activos de información, llegando incluso a bajo nivel tecnológico o nivel de componente. El reto persigue la creación de nuevas soluciones innovadoras que permitan a las organizaciones la evaluación de los niveles de seguridad y privacidad de sus activos. Las soluciones deben aportar completitud de cobertura de normativas y estándares, tanto transversales como específicos en esta materia, en función de la actividad del mercado objetivo de la solución, que puede incluir operadores esenciales de sectores estratégicos. En cuanto a los casos de uso, se establecen como ejemplos, no siendo exclusivos. Es decir, que las propuestas no tendrán que basarse en estos ejemplos concretos. Se podrán establecer otros casos de uso distintos u otros casos que complementen a los citados. Como ejemplos de casos de uso, se presentan varios, entre los que se incluyen certificación de productos, evaluación de software, de firmware, de librerías o bibliotecas o incluso de pilas de protocolos. Creación de sondas a nivel de componente o red que evalúen las garantías de seguridad y que se integren con suites de gestión de riesgos. Soluciones basadas en procesado de lenguaje natural para ampliar el alcance de la evaluación, incluso a documentación de seguridad. O soluciones específicas para entornos específicos como OT, IoT, robótica, etc. Como se ha comentado, se buscan soluciones generales o específicas con gran cobertura y nivel de automatización. Las soluciones deben ser, además, amigables, con alta capacidad de síntesis y visualización de información accionable para el operador. Importante indicar que las soluciones se puedan integrar en suites comerciales presentes en el mercado para la gestión de la seguridad o la monitorización y análisis de riesgos. Soluciones que sean potentes en capacidades y que faciliten su despliegue y su uso sencillo. Y, por supuesto, validadas por usuarios finales, incluso con posibilidad de ser certificadas. Las soluciones deben demostrar sus capacidades en entornos IT o bien OT para sus operativas frecuentes y con un volumen y tipología de datos similares a los habituales. Es importante probar y validar la eficacia, capacidad y facilidad de uso. Este reto se dirige a distintos públicos objetivos, tales como pymes o sectores estratégicos, por lo que resultaría interesante que fueran probadas en entornos IT, como, por ejemplo, los disponibles en una pyme no tecnológica, o en entornos OT, como, por ejemplo, los de operadores esenciales de infraestructuras críticas. En cuanto al presupuesto de este reto, el presupuesto general de INCIBE para los contratos en este reto es de 2.100.000 euros. La aportación mínima por contrato de INCIBE para este reto es de 300.000 y la máxima de 1.050.000 euros. Atención aquí que la coinversión mínima del contratista tiene que ser de al menos el 4% del presupuesto total. Por tanto, el presupuesto mínimo total de la oferta o proyecto sería 312.500 euros, lo que supone una coinversión mínima del contratista de 12.500 euros y de INCIBE de 300.000, como se ha mencionado. También recordar que el contratista deberá abonar en concepto de royalties, al finalizar el contrato, de como mínimo un 1% del presupuesto total del proyecto. Este pago se realizará durante los cinco años siguientes, a razón de una quinta parte de dicho 1%. La solución tiene que ser innovadora y, si se trata de una mejora de algo ya existente, la mejora tiene que ser sustancial. La innovación, como indica la norma UNED 166.000, puede ser sobre un servicio, software, hardware o material. Le recordamos también las fechas importantes de la iniciativa. La licitación fue anunciada el 1 de octubre. Pueden presentar sus ofertas hasta el 2 de diciembre a las 2 de la tarde en horario peninsular y los contratos deberán finalizarse completamente antes del 30 de junio del 2026. Vamos a proceder a leer las preguntas que hayan podido enviar durante esta sesión a través de la opción de preguntas y respuestas. Bueno, compruebo que no ha llegado ninguna pregunta. Le recordamos que todas las preguntas serán respondidas a través del portal de contratación del sector público. Por lo tanto, cualquier pregunta que les surja en el futuro pueden remitirla a través de dicho portal en el expediente de esta compra pública precomercial. Muchas gracias por su asistencia a este webinar. Esperamos que le haya resultado de interés y que se animen a participar en esta iniciativa de compra pública precomercial enviando sus ofertas antes del 2 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias.